¿Qué es el Consejo Deliberante? En el Mundial de Futsal para chicos con síndrome de Down Y bueno, que nos cuenten un poquito, que le cuenten a la gente un poquito sobre este reconocimiento tan lindo que se le hizo a estos dos vecinos tan conocidos aquí también en la zona Bueno, buenos días para todos Sí, sumamos a las condolencias a la familia Salvaggio Un abrazo grande para Andrés y toda la familia en este momento difícil que están atravesando Sí, hoy tuvimos un reconocimiento muy lindo para los chiquitos Alejandro Piedra Buena y Lucas Unjol Quienes comenzaron en nuestra escuela deportiva de fútbol para chicos con discapacidad mental Y bueno, hoy están celebrando un nuevo subcampeonato del mundo Y bueno, los reconocimos acá en la ciudad de San Miguel por su mérito, por su trayectoria, por su esfuerzo Pero quiero hacer un apartado que muy poco se nombra, que es el tema de la familia Todo ese acompañamiento de la familia desde chiquito, toda la estimulación que le han dado a ellos desde chicos Hoy creo que están juntando esos frutos de tanto trabajo Y lo siguen acompañando, lo siguen acompañando en los torneos, lo siguen acompañando día a día Déjame comentarte también que los dos tienen emprendimiento laboral, que no es poca cosa Lucas tiene dos trabajos, como si fuera poco Y Alejandro trabaja en confección de cerámica en una fundación y también trabaja por cuenta propia Y eso es más que un campeonato del mundo, para los chicos La verdad que deportivamente son excelentes Son campeones del mundo dos veces, para nosotros son nuestros campeones de acá de San Miguel Estuvieron recibiéndolos junto al intendente Jaime Méndez la semana pasada Luego de que volvieron de esa participación, ¿verdad? Sí, también se les hizo un reconocimiento del Ejecutivo con Jaime Estuvimos charlando con ellos, los recibió y le entregó algunos presentes también Ya tuvimos muchas charlas con Alejandro, con la familia, con Lucas y la familia también Pero nos parecía meritorio tenernos una vez más, charlando específicamente del Mundial Que bueno, como ellos nos contaban, ha crecido mucho el nivel técnico y táctico de los chicos De Fuxal, de Síndrome de Down, se pone cada vez más difícil Y necesitan cada vez más especificaciones en el deporte Y bueno, la verdad que el esfuerzo que hacen ellos y la familia Porque no es solamente ellos, ellos y la familia Es para destacar Bueno, por otro lado, ¿cuál es el acompañamiento que se viene haciendo En el tema deportivo, desde la Subsecretaría de Deportes A la gente con discapacidad? Mira, nosotros para comenzar el año tenemos las colonias Así que dentro de nuestro programa de colonias de verano, de adultos y de chicos También está la de los chicos con discapacidad Que los tenemos de manera inclusiva en nuestras sedes Participan incluidos en los grupos con todos los chicos Y hacen la colonia convencional Después tenemos las escuelas deportivas durante todo el año Hoy estamos lanzando las Olimpiadas Estudiantiles En donde el área de discapacidad O sea, la Copa C Que nosotros le llamamos para todas las entidades con chicos con discapacidad También tiene su apartado y su competencia Estamos en plena inscripción de Juegos Bonaerenses Sí, también con el área de discapacidad O sea, está juveniles, adultos y discapacidad al mismo tiempo Así que tenemos mucho acompañamiento hacia ellos Si bien sabemos de que nos tenemos que esforzar Tenemos que trabajar mucho Para poder acompañar a más vecinos con discapacidad Pero bueno, creo que tenemos un abanico muy importante De actividades a lo largo del año Por otro lado, Gonzalo, estuviste presentando este proyecto ¿Qué es para vos poder acompañar a estos chicos, reconocerlos? En primer lugar, quiero mandarle saludos a la familia Andrés Salvaggio Por el fallecimiento de su madre En segundo lugar, quiero agradecer al subsecretario Darío Vecchio Porque tanto ellos como discapacidad son los que día a día Están trabajando atrás de todos los chicos de San Miguel Por ahí a nosotros nos toca visibilizar un poco el trabajo que ellos motorizan con estos chicos Que la verdad que demuestran día a día que tienen un coraje, una fuerza Tanto ellos como decía Darío, también la familia que es muy importante La contención, el estar, el que tengan su trabajo El otro día hablando con Darío, uno de los chicos, si falta su trabajo, no se lo pagan el día Esos valores que transmiten, creo que nos hace mucha falta a todos los argentinos Esa solidaridad, ese amor que tienen Que no se iguala con otra cosa Felicitarlo porque la verdad que en el 2019 salieron subcampeones Ahora salieron subcampeones nuevamente Participan en otras actividades también La verdad que me llena de orgullo como San Miguelino poder mostrar lo que ellos hacen Bueno, por otro lado Darío, contarnos un poquito sobre cómo la gente se puede acercar a la Secretaría de Deportes Qué es lo que ofrecen desde la Secretaría de Deportes Sí, nosotros tenemos nuestra oficina central acá en el Palacio Municipal Donde tenemos toda la información de nuestras áreas y proyectos Después tenemos un poco descentralizado el área de Deporte y Competencia en el Colibrí En el predio del Colibrí Sí En donde ahí pueden averiguar por el tema de ligas deportivas Sí, mismo por el predio Colibrí que muchas escuelas utilizan Y bueno, y vecinos también Y las Olimpiadas y los Ponguerenses específicamente En el Poli de Bellavista tenemos el área de Deporte Social Con todas las escuelas deportivas y todas las actividades que tiene el Poli Deportivo Y en el Club Bellavista tenemos el área de Tercera Edad De Deporte de Tercera Edad Con todas las escuelas deportivas, Olimpiadas y Juegos Ponguerenses O sea, esos tres lugares tienen información y centralizada la tenemos acá en el municipio En el Palacio Municipal, en la planta baja, en el sector de la Galería está la Subsecretaría de Deportes Con información como para brindarles o vía telefónica o vía Facebook También muchos vecinos se comunican Bueno, muchas gracias Concejal Andiarena Subsecretario Vecchio Gracias por estos minutos Y bueno, a disposición para lo que precisan Muchísimas gracias a vos Y que sean muy bien Saludos Muchas gracias 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 Gracias.